Próximo comité ejecutivo deberán decidir. No, no dice eso la norma. La norma establece cuál es el mecanismo de sucesión y se debe aplicar inmediatamente. De tal manera que no existe, pero no es un mandato permanente. Es un mandato para cumplir con otro mandato. Es un mandato que le obliga al que asume el cargo a convocar inmediatamente un congreso para que este congreso elija la autoridad. Esa es la autoridad ya legitimada plenamente para concluir el mandato. El congreso es el que va a elegir y por lo tanto la autoridad que asume ahora el cargo debe inmediatamente convocar a un congreso. La norma no prohíbe que el congreso se realice de esta forma virtual. Según lo que yo sé, la Comebol ya ha realizado este tipo de tareas y creo que estamos en la obligatoriedad de adaptarnos. Lo otro podría significar una postergación innecesaria y que generaría mayor caos. Esa es opinión. Creo que no hay una prohibición para los medios virtuales porque la posibilidad de presenciar, de estar en el congreso, se da porque activada la cámara uno puede ver quién está y cómo puede pronunciarse y manifestarse. Hoy en día este mecanismo se está convirtiendo en una alternativa trascendente para la humanidad y el fútbol no puede dejar de lado este instrumento. Que la votación es secreta y en ese caso cómo lo harían la votación secreta si fuera de manera virtual. A dos cosas. Puede haber un sistema de Cusier. No se olvide que cualquier alteración o falsificación puede ser un hecho ilícito. Puede haber un sistema de Cusier. Y tal vez los sistemas cibernéticos de los que yo no soy el más informado nos darían otro tipo de alternativa. Creo que es superable. Creo que de alguna manera se puede buscar la forma de superar ese templo. Creo que el congreso, que esto es muy importante tomar en cuenta, puede regular esta problemática de las normas para la elección. La norma del artículo 22 lo permite. El artículo 22 dice en su primer inciso adoptar o enmendar los estatutos, el reglamento de la aplicación del estatuto y el reglamento del congreso. Entonces, el artículo 22, manejado con la pertinencia adecuada, puede dar lugar a un conjunto de normas que activen lo que preguntaba antes Marco Mejía, lo que preguntaba otro periodista, cómo se puede votar si el voto es secreto. Puede haber mecanismos que el mismo congreso y los expertos en virtualidad y tal vez el mismo correo, los correos, los Cusier puedan solucionar el problema. Es un tema de detalle. El fondo es lo importante. El fondo creo que tiene que ver con la agilidad para resolver estos problemas.